El mejor momento, sí, sí. El mejor momento. Todo lo que diga Leo tiene razón. Ah, está bien, está bien. Sí, sí, absolutamente. Bueno, hablamos de política, dale. Vamos con Macri, que ayer Macri se mostró muy optimista, le dijo a los empresarios que en el próximo gobierno él va a proponer la baja de impuestos. Ah. Así que se está hablando de su primer medida del próximo gobierno, que va a ganar 52 a 48, una diferencia importante, ¿eh? Cuatro puntos, bueno, Macri... Digamos, no está bien que hable de esto, pero creo que se los dijo a los empresarios para tranquilizar, digamos... Sí, y que no hay plan B. Y que no hay plan B. Es decir, flaco, bánquenme en esta a partir del año que viene o no sé cuándo, digamos, vamos a bajar los impuestos, vamos a hacer la reforma previsional, vamos a hacer la... Y el único plan... Laboral. El plan es él, es decir, no hay alternativa, es él o Cristina, no es él o Vidal en lugar de él, es él o Cristina, ese es el mensaje que le deja a los empresarios. Bánquenme porque lo otro puede ser peor, ¿no? Sí, yo ayer escuchaba a Cabrales, que era uno de los empresarios que estaba ahí, que le dijo, mirá, Macri o Cristina. Y él dijo, cualquiera que baje los impuestos, que haga... O sea... El problema que tiene Macri con los empresarios es que los empresarios nunca se terminaron de definir en favor de Macri. Bueno, hoy va a recibir a los gobernadores, a los tres del radicalismo, a Mario Eugenio Vidal y a la reta, es un operativo con tensión, evidentemente, y además para seguir puliendo algunas medidas, posiblemente el anuncio del Ahora 12 para la compra de indumentaria y de electrodomésticos que está completamente caído. Vamos con el segundo de los temas. Mario Eugenio Vidal también está preparando medidas, entre hoy y mañana las anuncia. Bien. El dólar, ayer el dólar terminó casi 43.70. Como el dólar pucha, ¿te acordás los negros? Sí. Aquellos ricos y garrillos, bueno. 43.70, sí, mirá. 43.69, subió 70 centavos. ¿Qué fumaba vos? No, jamás, pero la marca era conocida. Obvio, sí, sí, la modelo. A ver, un dólar que subió 70 centavos, el dólar mayorista subió un poquito menos, 50, amenazaba con seguir subiendo el dólar. Sí. Finalmente, la tasa del Banco Central subió y eso hizo que se frenara la cotización. Los 60 millones de dólares que se vendieron no influyeron. ¿Y la plata del dinero? Porque no apareció. Tampoco. Ah, no apareció. Apareció menos. Entonces, los 60 millones de dólares no influyeron. Finalmente, la tasa del dinero que se sume. Claro, que nosotros hemos tenido la última cotización el miércoles, jueves y viernes, no hubo. Claro, estaba muy comprimido. Claro, estaba comprimido y había muchos problemas con la baja de las acciones en Estados Unidos. Y el riesgo país que había subido ayer bajó un poquito. Estaba muy, digamos, un mal humor muy contenido. El dólar subió, vamos a ver qué pasa hoy. Igual, dentro de esa banda, se supone que no podría superar. Sí, el mensaje clarito que hoy el gobierno es que a fin de año el dólar no debería pasar 50 con 45. 51 con 45. 51 con 45. Ese es el mejor mensaje que está dando el gobierno diciendo, de alguna manera, si es necesario, lo mantenemos atrasado el dólar. Porque la inflación está yendo más rápido. Por ahí tenemos que tener un dólar mayor. Bueno, pero de todas maneras vamos entonces con el tercero de los temas. Ahí aparece. Ahí está, ¿eh? Suben los peajes. Esto no estoy seguro que sea bueno. No, no. Porque si vos estás hablando de precios esenciales, de contener los precios... No es bueno. No es bueno. No es bueno. Hoy suben los peajes... Por más que vos me digas que antes los peajes subían en NN en diciembre para matarte a vos que te ibas a la costa. Está bien. ¿Sabés qué peaje está incluido acá? Sí, el Buenos Aires de La Plata. Mucha gente viaja a Buenos Aires de La Plata. ¿Sabés cuánto vale el viaje de ida solamente con peajes a Mar de Plata? ¿Cuánto? 320 pesos. Claro. Y si vivís en La Plata, venís, o vas a trabajar, la verdad que te subes el peaje no es bueno. Pero además, en mayo, sube el agua. Y hace poco habían anunciado que no iba a subir la luz. Ni el agua ni la luz. El gas lo desdoblaron. Esto lo pueden decir. No es necesario que suba el agua. No se puede sacar esa señal. Estas no son señales buenas. No. Estás hablando de estabilizar los precios. Tenés estos aumentos. Esto no ayuda. Decís, ¿cómo? Ya se acabó. No empezó. No es bueno. No es bueno. Habría que renegociar el aumento del agua y lograr que se frene este año. Ojalá que, ojalá. Este año. No, 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 no. No, no, no. No.